Yeah, 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 ¿cómo está la pandilla? Nosotros felices trabajando por y para la cultura del rock. Yo soy su amigo Rolly, de banda rockera y del Tianguis Cultural del Choco. Yeah, y mira mi playera que me trajeron, mi amor. Está conmigo mi chica Yeye. Yeah. La televisora Gabriela Gascón. Yeah, mi amor. Ahorita hace su presentación estelar. Y bueno, mira, pues tengo aquí el número especial del Tianguis Cultural del Choco. Y bueno, pues trae aquí muchas cosas. Un toque femenino en el Choco. Las chicas en el Choco. También tenemos aquí la historia de... Una historia de continuos desalojos. ¿Dónde ha estado el Tianguis Cultural del Choco? Por cierto, ahorita el comité del Tianguis Cultural del Choco me trajo, pues, a una historiadora que va a hacer un documental del Choco. Y bueno, en un rato vienen a entrevistarnos. Y bueno, aquí tenemos la promoción de la banda rockera. Todo el mes de marzo y el mes de abril en 20 pesos está la banda rockera. Así que aprovechen, muchachos. Y me siento feliz y contento porque me acaban de traer esta producción de este nuevo disco, ¿verdad? Es el tercer disco de Arcaria. Máquina se llama... Y sale con la disquera Discos Misha. ¿Verdad? Una disquera que está por ahí. Ahorita vamos a desmenuzar el disco. Miren los interiores. Ahorita nos van a contar de ello. Trae 10 temas. Caminando por la ciudad. Volver a ser. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Qué nos pasó? Una vez más. Máquina. Sacrificio de vida. Perdón, sacrificio. Sacrifico mi vida. El talón. Rocker de corazón. Y quiero. Y todas las rolas son de Julián Moya. Islas. Yeah, pues sí. Sí, aquí está el grupo Arcaria. Y nos está visitando en el Tianguis Cultural del Chopo. Yeah, bienvenidos muchachos. Yeah, ¿cómo está la banda? Yeah, bienvenidos. ¿Se puede presentar cada uno de ustedes? Claro, claro. Por favor. ¿Y quiénes más componen al grupo? Y empezamos contigo, mi hermano. Claro, claro. Soy Julián Arcarias. Ya saben, su amigo, servidor. Soy vocal y guitarra. Y compositor también de los temas. Y también la banda también se compone por mi güera Encarnal Ángel Ramírez. Que ahorita está encima de todos. Déjalo que él se presente. A ver, preséntate tú, mi hermano. Ángel Ramírez, segunda voz y coros. Yeah, ponte bien el cubrebocas, brother. Yeah, ahora sí, Julián. Dime, ¿quiénes más componen al grupo Arcaria? Mira, este compone la banda ahorita. La compone Cristian en el bajo. Este, Jimmy y la guitarra líder. Y en la batería ahorita está armando. Porque lamentablemente este disco se lo dedicamos a mi gran carnal. Nico Esparza, Spad Descanse. Que nomás alcanzó a grabar el disco. Y a mediados de año, terminando el disco, fallece mi carnal. ¿Estaba con usted? Claro que estaba con nosotros. El baterista, mi gran carnal. Oye, ¿de qué falleció? Pues de una enfermedad del hígado. Oh, no de COVID, no. No, fue de COVID, mi hermano. Va a ser un año que falleció mi gran carnal. Y pues este disco también va dedicado especialmente para él. Porque deja plasmada su batería en nuestra producción. Gea, pues excelente. Como un homenaje al baterista que se llamó. Nico. Nico, saludos a Nico. Allá al cielo del rock. Y bueno, pues hay que continuar el legado del grupo Arcaria. ¿Alguien más faltó del grupo Arcaria? Sí, pues está Cristian en el bajo, te digo. Y mi gran carnal, Jimmy Alejandro Lour. En la guitarra líder. Gea, y el manager, ahorita no hay manager. Pues acá mi gran carnal también anda ya moriéndose a las pilas acá en manejar la banda. Oye, sí, dinos pues los contactos. ¿Dónde contactamos a Arcaria para las tocadas rock and rolleras? Tenemos la página de Arcaria. Gea, pues nos traen ahí paz y amor. Pisanlo. Gea, un regalo para mi chica Gea. Gea, uuuh, excelente. Gea, gracias, Fernando. Sí, pues resené en la página de Arcaria, por ese medio, y mi watch, que es 55, 40. Roder, trata de ponerte tu cubrebocas hasta tu nariz, exactamente, así está chido. 55, 40, 98, 99, 32 de Watts. Y el número telefónico de Julián, 55, 52, 88, 82, 72. Órale, para las tocadas del grupo Arcaria. Y bueno, pues ya tenemos aquí que la banda nos está saludando, Carlos Hernández. Saludos, carnal, excelente tarde para todos, allá tus invitados, allá en el Chompo, Gea. Todos, saludos. Saludos. También Mayrin Aviña, que sigue allá en Veracruz. Saludos, Mayrin. Claro que sí. Y nos está saludando también. Saludos, Rolly y Gabi, a tus invitados. Gea. Y bueno, también tenemos a Lorenzo Ciénega. Saludos, Rolly, desde Toluca, banda rockera. Un fuerte abrazo de parte de Organización R.I.P. También a tus invitados, Gea. Sí, saludos hasta Toluca. Y bueno, ¿cuál de Dios murgía? Un saludo desde Sonora. Abran la toma para conocer un poco más del legendario Tianguis. En un momento vamos a dar un rol para que lo conozcas, mi hermanito. Sí, pero mira, aquí está pasando la pandilla. ¿Verdad? Aquí el legendario Tianguis del Chopo. Y ahorita estamos con Arcaria, pero ahorita damos un rol por el Chopo. Para que veas cómo está. Sí, sí, saludos hasta Sonora. Juan de Dios murgía. Gea. Marina Viña, saludos chicos. Lalo Rangel Noriega. Saludos, amigo. Los felicito por su gran trabajo. Rocanrolero está perfecto. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. A todos. Gea. Saludos. Lalo Rangel hasta Monterrey. Que nos están viendo. Y Biker Rocanroleando por las calles. Saludos. Saludos rocks a todos desde Naucalpan, aquí en Estado de México. Y mira, acaba de llegar otro Jorge Martínez. Saludos, amigos. Rony Ramírez y Gaby Gascón. Edonia. Ya pronto andaremos por allá chopeando como los Arcaria. Gea. Felicidades. Chabelo R.N.R. Saludos, banda. Daniel Lunar Segovia. Saludos desde Irapuato, Guanajuato a toda la banda. Gea. Bien, pues nos están viendo en muchos lados. Y bueno, en este momento hace su presentación estelar, mi chica Yeye, mi amor. La periodista Gabriela Gascón. Gracias, chicos. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicar un poco con la banda Arcaria sobre este disco que es su tercer disco llamado Máquina. Y bueno, pues quisiera preguntarle, chicos. Yo no, digo, no tengo el gusto de conocer su banda, pero inmediatamente lo veo. ¿Es una banda de metal? Es una banda de hard rock. Una banda de hard rock. Una banda de hard rock y que además gustan de motocicleta. Claro que sí. Este es un lugar especialmente dedicado para todos los bikers. Para todos los bikers. Máquina. ¿Ustedes manejan? ¿Les gusta la moto? Sí, nos gusta la velocidad. Nos gustan las motos. Claro. Supongo que por eso, bueno, él es el compositor de las canciones. Nos estaba platicando ahorita antes de empezar la entrevista, Julián Moya. Bueno, nos cuenta que él compuso esas canciones. Entonces, precisamente por eso estoy encontrando que está caminando por la ciudad, esta máquina, que son canciones como que me hacen pensar precisamente en la rodada. Exactamente. Hay lo que te agrade, mi hermano. ¿De estas rodas, por favor? Y mira, esa rodada se dedicamos a los bikers. Sentimos la adrenalina, la velocidad de las motos, ¿no? Y entonces, como vemos la velocidad y también el rock siempre ha sido hermandad, ¿no? Y es lo que hoy tratamos de hacer un gran homenaje a todos los caídos y todos los que siempre están rodando en las calles, en las carreteras. Y hoy le hacemos este disco especialmente para ellos, con toda la banda biker, amantes de la velocidad. De hecho, ahora el 5 de marzo acaba de ser el Día del Motociclista. Por eso salió este disco más o menos a 10. Claro que sí. Tiene números, o sea que coincidió con el Día del Motociclista. Bueno, pues platícanos un poquito más. ¿Van a hacer alguna presentación de streaming? ¿Qué tienen plazas? Claro que sí lo queremos hacer. Hicimos apenas un pre que nos invitó a un amigo que se llama Hugo Carrión del Proyecciones F. Si hay que hacerse una entrevista en la zona de ensayo. Pero queremos hacer algo mejor. Queremos hacer algo más especial para toda la banda presentando todo el material del disco. Tocando, por qué no, también temas de los anteriores discos. Queremos hacer algo, lamentablemente, no se puede hacer con la banda presente. Pero vamos a tener que hacer un poco, yo creo que streaming ya de Facebook, ya de YouTube. Para que toda la banda escuche el nuevo material y nos apoye, ¿no? Adquiriendo también el material, por qué no, para toda la banda. ¿Cómo lo pueden conseguir, Julián? Mira, lo vamos a poder dejar aquí en el Jengu Esculpeor del Chopo. Aquí con Rolly. ¡Idea! Va a estar a la venta, también aquí con Rolly. Y también con nosotros. En el Facebook estoy como Julián Arcaria. O como en la página oficial también de la banda Arcaria. Pueden mandarnos un día inbox. Y personalmente se los entregamos. Los podemos ver en un punto estratégico para los dos. Y ahí se los llevamos. Tiene, chín, salió ahí volviendo. ¡Cuidado, cuidado! Julián, ¿este disco está también por descarga? Va a estar en descarga, tanto en todas las plataformas digitales. Pero todavía no lo subimos, ¿por qué? Porque queremos que ahorita primero la banda lo adquiera el disco físico. Porque no queremos que se muera esa arte. Es arte del disco físico. Claro. Todo, porque ya es muy fácil nomás descargar y tanto, ¿no? Pero no, es una, me cae que es una forma de expresión para nosotros. Es un gran trabajo, es un gran sacrificio para poder hacer un disco. Sí. La verdad, entonces queremos que la banda todavía no muera eso. Sí. Es un arte, la verdad. ¿Cuánto tiempo les llevó a armar este disco? Este disco lo hicimos en tres años prácticamente. ¿En tres años? Sí, o sea, bastante tiempo. Fue un año casi de estudio, estar haciendo las canciones, un año de hacer las canciones, ensamblar con la banda, un año de estudio y un año para que pudiera salir este disco también. Pues que nos enseñe los interiores, ¿no, Relly? A ver cómo está este disco, aquí lo tienes. Claro que sí, mira. Para que lo vea aquí todo el público que está conectado. Mira, ¿esto es un disco? Igual como el de la portada, el disco. Sí, para ver el arte. Sí, yo lo agarro el disco, yo lo agarro la portada. Es un disco original, con discos y cintas Misha, discos Misha. Sí, sí, sí. Está el arte del disco, los integrantes. Aquí está Nico Esparza, en paz descanse. Todavía los tiene que salir en el disco, claro que sí. Y todos los demás seguimos siendo los mismos. Y aquí está, mira, todos los agradecimientos de cada uno. Por supuesto, los agradecimientos de él, que todavía los dejó. Es un disco especial para la banda también, nosotros. Es una... Aquí tenemos el contenido. Sí, sí. De 10 temas. Este disco también lo pueden conseguir con Trini, déjale unos a Trini del Choco. Y a varios puestos del Choco, incluido el de la banda rockera. Y por supuesto, en los conciertos con los muchachos de Arcaria. ¿Me puedes dar esa publicidad, por favor? Sí, mira, ya se están abriendo los conciertos, precisamente. Tenemos este concierto en Santiago de Igualco, en Tultepec. En el cuartel, pues está este rock and roll de primavera, ¿verdad? Jardín de Enventos, concierto al aire libre. Va a estar Sur 16, El Vampiro en Acústico, California Blues. Y organiza, Coti presenta y Rock and Roll Lucifer. Solo con el 30% de la gente. Y esto es el domingo 28 de marzo del 2021. Ya se están abriendo muchas cosas. De hecho, esta semana abrió el Bosque de Chapultepec. Solamente 30%. Los cines, me imagino, también. También. Los teatros también. Muchachos, El Chopo viene abriendo este año desde el 23 de enero. Estamos aquí en El Chopo. Pero cuidándonos con todas las medidas de seguridad y de higiene. Con cubrebocas. Tenemos varios retenes donde te ponen gel. Yo creo que hay que cuidar los eventos ahorita. Y sí, solamente el 30% para que podamos ver al Grupo Arcaria en un concierto de estos. Claro que sí. ¿Verdad? De estos que ya, mira, este es el primero que ya sale así, con publicidad impresa. Y ya hay otros que están en internet con publicidad virtual. ¿Verdad? Ya mi padrino Daniel Cruz, de Producciones Cristal, de Catepec, ya anunció su concierto. Su concierto del primero de mayo. Pero no lo va a hacer esta vez en el Centro Cívico de Catepec. Lo va a hacer en un lugar al aire libre. Ya después les daremos más información. Es seguro que tengamos aquí parte de los boletos. Y solamente yo creo que va a entrar, pues, 30% de la capacidad del lugar. Así que yo, pues, yo pienso que sí es una buena estrategia porque los músicos son los más castigados en este sentido. ¿Verdad? Y bueno, pues, hay más que charlar con el Grupo Arcaria. Pero yo quisiera invitarlos este lunes 12 de abril al programa Banda Roquera, Prensa Radio y TV. Que transmite, pues, sí, todos los lunes de 5 a 7 de la noche. Para continuar esta entrevista, ¿cómo ves, Julián Arcaria? Claro que sí, mi Ronin. Yeah, sí, sí, ahí seguimos charlando de ello. Y bueno, ahorita que mi chica, pues, haga otras preguntas. Pero yo quiero saludar a la pandilla. Mira, Floro y mi Ronflo, pues, nos manda a saludar Lolo Noriega. Perdón, Lolo Rangel Noriega. Gracias por los saludos, brothers. Claro que sí, mi hermano. Saludos también para ti, Tito Campos. Abrazo fuerte desde Monterrey. Nuevamente nos mandan abrazos, muchachos. Muchachos de Arcaria. Y Roberto Hernández León. Saludos a Santa María Magdalena de Querétaro. Cuídense todos, nos dice. Y Cristian Bogart. ¿Qué onda? Saludos desde Colombia. El rock no muere. Hasta Colombia nos están viendo. Y es grato saludar a la pandilla colombiana. Sí, por cierto, saludos a Kik de Bianco también en Argentina. A Luciano Jarrín Viña de Ecuador también, por supuesto. Y Humberto Vargas dice, saludos mi Roli. Hoy te mandé a mi madre y carnala banda para que te comprara las viseras. Sí, se las llevó todas, ya no hay nada. Todas se las llevó. Y se llevó una playera también para ti, chida, de esta, mira, de la banda rockera con el chopo. Son de colección, mi hermano. Sí, sí, ahorita te enseño la mía. De una vez enséñale la mía, mi amor, por favor, que te lo digo puesta. Que es la que se llevó, uh, de colección. Verdad, ahorita nos va a decir, mira. Seguí celebrando a la banda rockera y al chopo. Y bueno, mira su playera en Arcaria. Mira nomás, también. Oye, ¿y playeras dónde vamos a conseguir del grupo Arcaria, muchachos? A mí con nosotros, mi Roli. Y por supuesto, señoras, es el honor también de poderle traer próximamente playeras también a la venta aquí contigo. Claro que sí, mi hermano. Tazas. Tenemos playeras, tazas, botones, todo. Sí, sí, por cierto, los Arcarias se están mochando con un disco. Claro que sí. Sí, sí, ¿cómo lo regalamos? Bueno, ahorita al final de esta entrevista decimos cómo. Que nos digan los muchachos cómo regalamos este disco. Vamos a hacer uno, dos. Van a hacer dos discos. Vamos a hacer dos discos. Sí, ya, dos discos tenemos aquí de la banda rockera para la pandilla que nos está viendo aquí. Y mira, pues Humberto Vargas es de Estados Unidos. No sé de qué parte, no lo recuerdas si es de California. Dinos de dónde estás escribiendo, Humberto Vargas, Así que mandaste hoy a tu mamá y a tu carnala aquí al Tienguis Cultural del Chopo. Y sí, ya vinieron. Se llevaron todas las viseras. Y pues una playera de estas para ti. Yeah. Y bueno, Ramón Sánchez Ra. Y se va un saludo. Buena onda. Poco a poco se vuelve a normalizar el movimiento del rock nacional. Yeah. Claro que sí, Ramón. No nos dice de dónde nos escribe. Pero mira, Isabel, Isabel Ontivero. Saludos desde Aguascalientes. Yeah. Saludos hasta Aguascalientes. Mira, Víctor Manuel Antunes. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Yeah. Pues mucha pandilla nos está viendo en diferentes partes de la República y del mundo. Y bueno, seguimos con Arcaria. Mi amor, pues yo tengo muchas, muchas preguntas. Pero vas, vas, dispara. A mí me gusta mucho el nombre de Arcaria. Me suena milenaria. Me suenan muchas cosas. Platícame de dónde viene el nombre. ¿Cómo se les ocurre? ¿Por qué? Arcaria es una raza guerrera. ¿Raza guerrera? ¿Por qué raza guerrera? Porque para resistir en el rock se necesita de mucha fuerza. Se necesita ser guerreros. ¿Te imaginas cuántas elecciones? Si te platicara cuántas elecciones hemos tenido. Y hemos sobrevivido 15 años. Estamos por cumplir ya la banda Arcaria. Con tres discos. Y aquí seguimos en pie de guerra. Más que nada. Y hoy, más que nada, nos ha tocado por la pandemia. Pero aquí también seguimos. Esperemos que nos sigamos cuidando. Y ya no muera más personas, la verdad. Ya no queremos más muertes. Queremos más amor y paz. Queremos mejor vida y salud para toda la banda. No más para toda la banda roja. Para toda la banda común, ¿no? Sí, yeah. La verdad. Yeah. Y para ello hay que cuidarnos. Sí, la neta. Que sí hay que cuidarnos. La neta, definitivamente. Y bueno, pues tratar de comer chido ahorita en esta pandemia. Y bueno, hacer algo como los Arcaria que estuvieron trabajando durante la pandemia. Y pues nos traen este trabajo. Ese trabajo que la neta hay que apoyar porque los chicos están trabajando, ¿verdad? Y bueno, recuerden que tenemos dos discos del Grupo Arcaria gratis para la pandilla. Ahorita les decimos cómo. El disco, el cuarto disco se llama Máquina. Yeah. Tercero. El tercero. El tercero, perdón. Sí, el tercer disco se llama Máquina. ¿Nos puedes decir, estimado Julián Arcaria? Claro que sí. ¿Cuándo? Perdón. El primer disco, ¿cuándo salió y cómo se llama? El primer disco sale en el 2009. Y es un disco anónimo porque es independiente el disco. Y sale simplemente así como Arcaria. No trae un nombre como esto, ¿no? Sí, sí. El segundo disco sale en el 2012. Sale también para discos Misha. Y el disco se llama Confesiones. ¿Confesiones? Sí. Y es de 2021, sale el disco Máquina. Yeah. Mi hermano, repíteme tu nombre, por favor. Ángel Ramírez. Ángel Ramírez. ¿Tú qué instrumento tocas? Yo hago segundas voces y hago coros. Y estoy iniciándome para acompañar a Carcaria. Yeah, excelente. Y bueno, de alguna manera, pues, vienes representando también al grupo. Exacto. ¿Qué nos puedes decir tú de Arcaria? Bueno, pues yo a Arcaria los conozco prácticamente desde que ellos tenían cuatro o cinco años. Están muy padres con Julián. Nos conocimos en un modo de lo que es el movimiento rockero. Nací una amistad y con el tiempo, pues, yo lo sigo apoyando a diversas partes de la logística del grupo. Este, bueno, es lo que siento que ha sido mi trabajo. Vengo integrando y colaborando al grado de que ahorita que ya tiene su tercer disco, Arcaria, ya tenemos escritos algunos temas para un cuarto disco. Y ya en el siguiente año vamos a entrar al estudio. Y pues ahora sí, directamente voy a participar con Arcaria. Yeah, excelente. Mi amor, hay mucho que charlar con Arcaria, pero ¿con qué te despides? Y bueno, pues ya continuaremos esta charla el lunes 12 de abril. En el programa estará el grupo Arcaria. A mí me gustaría preguntarles finalmente, yo creo que quisiera saber si van a grabar algún videoclip de este. Claro, mira, qué bueno que lo mencionas, ¿entiendes? Hay un video, precisamente, que es el video oficial de Máquina. Ya está desde hace un año, estamos promocionando esa rola desde hace un año. Y el video ya lo pueden encontrar en YouTube. Ya está en YouTube. Ya está en YouTube el de Máquina. La página de Arcaria oficial de YouTube. ¿Y cómo está grabado el video? Está grabado con los bikers. O sea, tuvimos la oportunidad hace dos años de tocar, tal vez no existía esto de la pandemia. Se hizo ahí en la vía Morelos con los Johnny Rodantes, un evento de rock. Y pues ahí tuvimos la oportunidad en Ecatepec. Por eso, porque somos de Ecatepec, también amamos nuestro gran municipio. Y ahí se pudo hacer este gran video. Igual en el Rocksteak hay escenas del video. Chéquenlo, para que les platico, mejor véanlo, ¿no? La verdad. Y está bueno el video, la verdad. O sea, espero que les guste la rola. Las redes sociales recuerden en la jubilación para que los busquen. En Facebook está como Arcaria Oficial. Tanto en YouTube también como Arcaria Oficial. Y en Facebook personal como Julián Arcaria. Ahí a los atendemos todos. ¡Yeah! Como Ángel Ramírez Espino compartimos material. ¡Excelente, muchachos! Quiero que me digas, ¿cómo regalamos el disco? Gabriela, Gaby Gascon, o ustedes, muchachos, ¿cómo se les ocurre que regalemos el disco? ¿Quién dice primero? Yo digo que hay gente que está viendo la transmisión. Y ahorita que ustedes mencionan algo muy importante acerca de qué coincide el lanzamiento del disco con algo que tú dijiste. Con algo que yo dije hace un momentito. Exactamente. Fue muy importante, sucedió hace unos días. Entonces, coincide esa fecha importante con la salida de este disco. ¿Qué cosa fue lo que dijimos? Díganos para que regalen un disco de Arcaria. Yo no entendí, pero si ustedes entendieron, ya está. ¡Yeah! ¿Bien? La primera fecha que yo mencioné con ellos coincide con la salida de este disco. Ok, perfecto, pues ya está ahí, ya lo dijeron. Vuelve a repetir. Chicos, ahorita que empezó la entrevista, que yo empecé a hacer las preguntas, mencioné que este disco coincide con una fecha que acaba de pasar hace unos días. Y bueno, pues coincide mucho con esto. Entonces, quien estuvo pendiente sabe de qué estamos hablando. ¿Qué fecha fue? Ok, nada más durante esta transmisión ahorita el que nos diga, o cuando esté la grabación también de esto. Como digan ellos. Pues yo creo que en este momento... Nada más en este momento. No, si no después... Va a estar, si no la acumulamos para cuando estén en su entrevista. Si no la adivinan. Se acumulan los discos para esa vez. Vamos a darle dos horas después de la transmisión y ustedes ya saben quién se lleva. No, pues yo creo que no más durante esa transmisión, ¿no? Sí, donde... Sí, no quedamos que en esta, ¿no? A ver, checa si alguien lo... Si alguien lo contesta. Ok, claro que sí. Yeah, yeah. Y bueno, pues este... A ver, quiero que los chicos se despidan con lo que quieran y empezamos con Julián o con nuestro otro invitado. Ángel Ramírez. Ángel Ramírez y Julián. ¿Qué nos quieren platicar? Que no... Que no les haya preguntado. Pues me gustaría que supiera la banda que el movimiento del rock no lo dejen de apoyar, ¿no? Más que nada. Que sigan apoyando a la comunidad musical ahorita que nos apoyen comprando este material. No nomás a nosotros, a todas las bandas que siguen sacando discos. ¿Por qué? Porque estamos en una parte difícil porque no hay eventos, no hay nada. Entonces ahorita estamos oriniendo tanto en discos como en suvenirse las bandas. Para todas las bandas, toda la banda rocker siempre ha sido hermandad. Somos, recuérdenlo. Por eso hicimos este tema también que viene en el disco rocker de corazón porque el rocker no es moda, es un estilo de vida. Y entonces, como siempre ha sido una hermandad, sigan apoyando a nuestro rock mexicano, muchachos. Que el rock sea... Yeah. ¿Tú ya te despediste mi hermano? No, pero sí. Despídete con lo que tú quieras. Yo puedo despedir con este disco que para mí se me hace un producto original. Me gustaría mucho que las bandas compartieran eso, de que no amemos tanto al cover, que es bueno. Pero que creemos... Y el rock tiene muchos recursos, bastantes. Entonces, esto es el rock. Claro, es un movimiento muy distinto a lo que lleva el rock mexicano. Me gustaría mucho que la banda apoyara a hacer música original. Hagamos a un lado el cover y sacamos adelante al rock and roll, al metal. O cualquier sea el género, quizás no es preferencia, pero que seamos creativos. Excelente. Yeah, pues ya está, muchachos. Así que busquen este disco, el tercer disco de Arcaria, Máquina. Y hay que apoyar a nuestras bandas de la cultura, del rock mexicano. Verdad, comprando ahorita sus discos, sus playeras y todo ese cotorreo. Porque sí, la neta se las han visto difíciles. Y bueno, pues yo los invito a que le caigan el próximo sábado aquí al Tianguis Cultural del Chopo. El sábado 20 de marzo. Los esperamos aquí en el Tianguis Cultural del Chopo. Para rock and rollar y tomarnos la foto del recuerdo. Hoy nos visitó mucha gente, ¿verdad? Y bueno, pues nos está visitando el grupo Arcadia. Nos trae su nuevo disco. Hay que buscarlo aquí en el Chopo. Caminando por la ciudad, volver a nacer. ¿Dónde quedó nuestro amor? Y bueno, 10 rolas más. Perdón, 17 rolas más. Son 10. 10 canciones. Y lo puedes conseguir aquí en el Chopo. Y bueno, pues yo quiero que te despidas con los saludos que tengo ahí de la banda. Que todavía faltan algunos. Bueno, Raquelín Reyes dice, saludos Gaby Roli, cuídense mucho. Son los mejores hoy y siempre. Gracias, Raquelín. Y luego, José Luis Sandoval, saludos bro, cachorro, realidad urbana, dice. Un saludo para él. Realidad urbana, claro que sí. Y luego, Ramón Sánchez, un saludo desde Zumpango, Estado de México. Chetos Hernández, saludos desde Puebla. Víctor Manuel Antunes, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Y luego dice Ramón Sánchez, va un saludo que dice, qué buena onda, poco a poco se vuelve a normalizar el movimiento del rock nacional. Y Isabel Ontivero, saludos desde Aguascalientes. Yeah, yeah, pues con esos saludos nos quedamos, nos quedamos y los esperamos aquí en el Keynes Cultural del Chopo, ¿verdad? Así como hoy viene el Grupo Arcadia, sí, por aquí anda también el Grupo de los Garrobos. Y bueno, pues muchas bandas más. Están aquí presumiéndonos sus sombreros, mira nomás, mira nomás. Yeah, yeah, yeah. Mira nomás. Bueno, pues muchachos, cuídense mucho, la neta, cuídense mucho. Dios bendiga a la banda, al rock and roll y a ti, a ti que nos ves y nos sintonizas en todas nuestras transmisiones de la banda rockera. Y esta vez estamos transmitiendo en banda rockera también por internet el canal de la cultura del rock. Gracias, Arcadia. Gracias a ti, Rolly. Gracias. Yeah. Yeah. Yeah.